Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. En el video de hoy hablaremos sobre cómo crear usuarios y cómo crear roles en WordPress. Estas son dos funciones importantes y necesarias para la gestión de un sitio web en WordPress. Si eres nuevo en WordPress, este video será muy útil para ti. Un usuario de WordPress es una cuenta que se utiliza para acceder al sitio web, administrar el contenido y realizar cambios. Es importante crear usuarios para permitir que otras personas accedan y editen el contenido del sitio web. Además, si tienes varios miembros en tu equipo, es importante que cada uno tenga un usuario individual para llevar un registro de las actividades. Bueno, ahora que sabemos la importancia de los usuarios de WordPress, veamos cómo crear uno. Primero, vamos a ir al panel de administración y hacer clic en Usuarios. Luego, haz clic en Añadir nuevo. Una vez que estés en la página Añadir nuevo usuario, completa la información requerida como el nombre de usuario, nombre que debe ser único en su sitio, ya que solo debe representar al usuario en cuestión, la dirección de correo electrónico y la contraseña. También puedes configurar el rol de usuario en esta página, lo cual lleva al siguiente tema. WordPress viene con diferentes roles de usuario predeterminados que tienen distintos niveles de permisos y capacidades, como por ejemplo, suscriptores, solo pueden ver y leer el contenido del sitio web, no tienen capacidad para crear o editar contenido, ni tampoco pueden cambiar la configuración del sitio. Colaboradores, pueden escribir y guardar borradores de publicaciones, pero no pueden publicarlas ellos mismos. En su lugar, pueden enviar los borradores de publicaciones a los editores, que ya los veremos, para su revisión y publicación. Autores, pueden crear y publicar sus propias publicaciones. No pueden editar ni publicar el contenido de otros autores o cambiar la configuración del sitio. Editores, tienen capacidad para publicar y editar todo el contenido del sitio web, incluidas las publicaciones y las páginas. No pueden editar la configuración del sitio web ni agregar usuarios. Administradores, tienen acceso completo al sitio y pueden realizar cualquier acción en el sitio, como instalar o eliminar plugins, temas, crear o editar publicaciones y páginas, editar la información del sitio, agregar y editar usuarios, etc. También cabe mencionar que estos roles pueden ser personalizados por los administradores, a fin de adaptarse mejor a las necesidades de cada sitio web. En resumen, en este video hemos hablado sobre la importancia de crear usuarios y su función en la gestión de un sitio web de WordPress. También hemos revisado los diferentes roles de usuarios de WordPress y cómo asignarlos a cada usuario. Esperamos que esta información sea útil para ti y que puedas aplicarla a tu sitio web de WordPress. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.